Un estudio de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos ha lanzado una importante alerta. El Perú es el cuarto país del mundo con el mayor consumo de calorías y principalmente se debe a los carbohidratos. Los peruanos comemos mucho pan, arroz, papa, choclo. Vamos a preguntárselo a la nutricionista que me acompaña el día de hoy. Muy buenos días a la licenciada Verena Aro. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Coméntanos un poco primero, ¿cuáles son los alimentos considerados dentro del grupo de los carbohidratos? Bueno, en realidad hablamos de los carbohidratos de los cereales, ¿no? En realidad, bueno, acá también tenemos papa, tenemos arroz, tenemos incluso que también están los granos refinados, en todo caso el pan. Justo en el estudio que estás comentando, se habla básicamente de estos tres alimentos en particular, ¿no? Estamos hablando del arroz, hablamos también de la papa y hablamos también del pan. Que justamente los peruanos, si bien es cierto nuestra costumbre, en realidad es de consumir bastantes carbohidratos, ¿no? Que se mezcla, por ejemplo, un arroz, este, un arroz, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Un arroz con pollo y lógicamente la entrada, ¿qué es? La papa a la guancaína. Entonces, de hecho, también igual sabemos que para poder hacer la salsa de la papa a la guancaína se necesita galleta o algo. Entonces, incluimos mucho más el tema de los carbohidratos, que sin duda está mal, ¿no? Y muchos platos típicos y criollos, por ejemplo, me viene a la cabeza el ají de gallina, papa y se consumen muchas veces con arroz. El lomo saltado, papas fritas y la gente también lo mezcla con arroz. Según este estudio, el 40% de nuestra dieta incluye carbohidratos. ¿Cuánto es el porcentaje que deberíamos tener de carbohidratos en el día? ¿Cuál es el porcentaje de nuestra alimentación? E incluso ese estudio dice que es mucho más el porcentaje de carbohidratos. Pero lo ideal para nuestra población es aproximadamente entre 55 y el 60% de carbohidratos que debemos consumir. Este estudio sí se sobrepasa, o sea, lógicamente en el consumo de los peruanos. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es 55, como te digo, a 60%. Hablando de las grasas, es acerca de un 30-35% y las proteínas entre un 10 y 15%, que eso sí se ajusta, ¿no? El tema de las grasas no necesariamente. De hecho, el peruano consume mucho el carbohidrato y justamente por el que consume poca cantidad de grasas en todo caso, pero te estoy hablando de las grasas buenas, no de las grasas malas que estamos hablando de los snacks y todo ese tipo de cosas que no se considera. Bueno, de hecho, sí las personas consumen más carbohidratos, ¿no? Pero no hay que satanizar los carbohidratos, digamos. No, sin duda no. Hay que tener una dieta balanceada porque tampoco es que van a decir, ok, entonces no como arroz, no como papa, sino cuáles deberían ser las cantidades. En realidad solamente el problema está en las cantidades. Por ejemplo, vemos a continuación este plato, ¿no? Que tenemos arroz, pues, y pollo, ¿no? De hecho, la cantidad es excesiva. O sea, una persona no dice que las costumbres se van a erradicar de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser la cantidad de la porción. Es un cuarto de plato aproximadamente, ¿no? ¿Y cómo mido, por ejemplo, el arroz? ¿Debería ser una taza de arroz por persona? Depende también el tamaño de la persona. Influye muchísimo el tipo de actividad física que realiza la persona. Si hablamos de una persona que es sedentaria, lógicamente no va a consumir lo mismo que una persona que hace deporte. Pero en rangos generales, para la población en general que de repente es sedentaria en su mayoría, estamos hablando que es un cuarto de plato aproximadamente de la porción de arroz. Es una taza. Ajá. En cocido, lógicamente. Claro. Y, digamos, deberíamos escoger un solo carbohidrato por plato, ¿no? Si combinarlos, hablábamos ahora, por ejemplo, de lomo saltado, papas fritas y arroz y las lentejitas, las menestras. Mucha gente también prepara el guiso, las lentejitas, ya con papita picada en cubitos y además le agregan una porción de arroz. Lo ideal, en realidad, como te digo, nuestra costumbre está en base a consumir el tema de los carbohidratos. Está en la porción. Si, por ejemplo, yo te digo una taza de arroz, puede ser la mitad de la taza de arroz y de repente puede ser un slide, por ejemplo, de papa de la huancaina. Ah, si podemos combinar carbohidratos. No puede combinar simplemente que está el tema de ver cuánto se consume, ¿no? Ahora, cuando tú estás hablando del tema de las menestras, de hecho es distinto. Algunas personas no tienen la costumbre de comer carnes, ¿no? Hablamos pescados, hablamos carnes rojas, incluso el pollo, que lo consumen en realidad las menestras sin estas carnes. Entonces, ahí sí, para que se complete, más que nada, el tema de los aminoácidos esenciales que se encuentran también en las menestras, sí se combina con el arroz, que sí es importante, ¿no? Bueno, además del sobrepeso, de la obesidad, ¿qué enfermedades podría generar un consumo excesivo de estos carbohidratos en nuestro cuerpo? Básicamente el tema de la diabetes. Hablamos las diabetes y hablamos también de la hipertensión arterial, que muchas veces... La diabetes no es solo por el consumo de azúcar. No, de hecho que no. Hablamos de un consumo excesivo de carbohidratos. Es ahí justamente donde se puede adquirir el tipo de diabetes 2, básicamente, ¿no? Bueno, y ahí está el mayor error de los peruanos, porque dicen, ok, si tengo el azúcar elevada o soy prediabético, no consumo azúcares o muchas frutas, pero el error estaría en consumir excesivamente los carbohidratos. Claro, por ejemplo, en el caso de los desayunos, un domingo, pues aquí no le provoca ir a comer un pancito y acá vemos que está con camote y con chicharrón. Yo creo que lo ideal sería solamente el tema de dosificar. Básicamente es eso, dosificar. ¿Cuánto necesita tu cuerpo? No excederse de eso. A ver, hablemos de las calorías. Este estudio señalaba que los peruanos en promedio consumimos 2.030 calorías. Efectivamente. ¿Cuánto es las calorías que necesitamos? Supongo, dependerá del estilo de vida de cada uno. Como te dije hace un momento, de hecho, importa muchísimo la actividad física que realice uno, ¿no? Si una persona está en constante movimiento, es una persona que hace deporte bastante, de repente, seguido, lógicamente esta persona va a tener que consumir distinto el tema de las calorías. Pero, en realidad, lo que dice este estudio, que están hablando de 2.030 calorías, no difiere en tanto con las calorías que una persona sana debería consumir, que estamos hablando que son unas 2.000 kilocalorías. Hablamos en general, ¿no? Para hombre y para mujer, que sería como que un ideal. Pero, lógicamente, en cada persona es totalmente distinto. Es por eso que tienen que ir al nutricionista. Muchísimas gracias. Y ya saben, hay que ir al nutricionista, informarnos. Sí, podemos comer carbohidratos, no hay que satanizarlos. Pero el truco está, entonces, en la combinación y, sobre todo, en la porción. Aquí terminamos nuestro bloque Más Salud.